Nací en un lugar cercano a Cascorros, Camagüey, en 1925, el 17 de enero, pero estoy inscrita como nacida el año 1927. Este es el lugar donde yo decidí, como heredera de la obra de mi mamá de Gloria Parrado, que debía ser guardada toda la papelera, toda la obra de mi mamá, para la preservación, porque ella es una escritora de ese nivel para este país, para esta cultura, por lo tanto está aquí. Diferentes archivos personales para presentar en memorias del mundo de la UNESCO, y estos serán archivos que sin duda incorporarán una gran cantidad de documentos para que se conozca la historia de la cultura cubana. Así que para nosotros este nuevo archivo es de gran importancia. Muchas gracias. No duermas aquí, porque voy a matarte. Fíjate bien, voy a matarte dormido. Y en verdad lo pensaba hacer, pues ya yo no veía otra solución. El método de Grotowski en ese momento estaba, todo el mundo estaba experimentando y además experimentando de diferentes maneras. A mí siempre, el que más me gustó realmente fue el que aplicó Gloria con Pedro Castro en lo de los puenteros, porque era Grotowski llevado al campo. No era el Grotowski europeo, no era un Grotowski, pero a partir de los sonidos del campo cubano, la musicalidad cubana. O sea, una lectura muy, muy criolla. Y creo que eso se lo debemos a Gloria, que hizo esa adaptación, o sea, pudo asimilar todo este método de trabajo y llevarlo a nosotros y que nos quedara cómodos. ¿Quién era Gloria Parrado? Una mujer incondicional, muy querida por mí, muy admirada. Gloria fue un patrón de mujer en mi vida, para que lo sepas. ¿Quién es Gloria Parrado? Dramaturga. Nosotros estuvimos 38 años juntas, bien y mal, pero juntas. El hecho de que ella ya no iba a estar, para mí fue un dolor que todavía lo tengo. La mamá es una sola cosa en la vida de uno.